Japón eleva la alerta de riesgo de un temblor de gran intensidad. Las autoridades de Japón emitieron la alerta el jueves, después de un sismo de magnitud 7,1 al sur del país. La Agencia Meteorológica de Japón advirtió el jueves que la probabilidad de que un terremoto de gran magnitud sacuda el país en los próximos días es más alta de lo habitual, tras el terremoto de magnitud 7,1 en la isla de Kyusu. Japón lleva mucho tiempo esperando que se produzca un sismo de gran magnitud a lo largo de la depresión de Nankai, frente a su costa oriental. El año pasado, los investigadores dijeron que había un 60% de probabilidades de que un terremoto de magnitud 8 a 9, incluso más devastador que el de 2011 que asoló la costa noreste del país y dejó fuera de servicio los sistemas de refrigeración de la central nuclear de Fukushima Daiichi, se produjera en esa zona de la depresión en los próximos 20 años. Tras el sismo de magnitud 7,1 del jueves, la Agencia Meteorológica de Japón convocó a un grupo de expertos para evaluar si podría estar relacionado con el desastre de mayor magnitud previsto desde hace tiempo, denominado megaterremoto de la fosa de Nankai. Los expertos advierten que un terremoto entre dos placas tectónicas que convergen a lo largo de la falla de Nankai, que va desde Kyusu hacia el norte pasando por Tokio, podría causar devastación. Podría dañar ciudades de todo Japón, tiene la posibilidad de generar un tsunami y provocar cientos de miles de muertes. La posibilidad de que se produzca un terremoto de gran magnitud en la zona de la falla de Nankai es relativamente mayor de lo habitual, declaró la Agencia Meteorológica en un comunicado de última hora el jueves. Además de la posibilidad de que se produzca un terremoto en la depresión de Nankai, la Agencia Meteorológica japonesa aconsejó estar alerta ante posibles réplicas de magnitud similar en la costa oriental de la prefectura de Miyazaki durante la próxima semana. Asimismo, señaló que los deslaves podrían ser un riesgo si llueve en los próximos días. Y ahora dime tú qué piensas.